Y de Felipe Coronel Rueda, esa bellísima estrellita del sur. Y de Felipe Coronel Rueda, esa bellísima estrellita del sur. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento en su gemir, recordaré de tu reír. Tu vibración que fue, canto de amor, himno sin paz, ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanzas repicarán en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur. Porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repicarán en mi corazón. Campanas de bonanza repicarán en mi corazón. Campanas de bonanza repicarán en mi corazón.